Los problemas de la iglesia son grandes impedimentos para su crecimiento. Si los no creyentes ven división, disputas, legalismo, orgullo o prejuicio en una iglesia, no se sentirán atraídos por ella, ni mucho menos formar parte de su membresía. En cambio, supondrán que los cristianos no son diferentes a los inconversos en el mundo donde ellos viven y trabajan. Aún la iglesia primitiva no fue inmune a las dificultades que enfrentamos hoy en nuestras iglesias locales. Esta lección ofrece enseñanza práctica sobre cómo reconocer y resolver esos problemas para que podamos dedicarnos a alcanzar para Cristo a nuestros amigos, familiares, compañeros y comunidad. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa de enseñanza bíblica dominical de esta semana, lección número 26. Por cierto, la última lección de este material, la unidad número 4, la iglesia, que corresponde al 25 de febrero del año 2024 con el tema Resolviendo los problemas de la iglesia. Presentamos nuestro programa, enseñanza bíblica dominical. Desde el corazón del mundo maya, para todas las naciones de la tierra. Una señal que viene directamente del corazón de Dios. Porque se ha fundamentado en su palabra, si se humillare mi pueblo. Sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. Y se convirtieren de sus malos caminos, entonces oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Segundo libro de los crónicas, capítulo 7, versículo 14 Año 2024, año de la reivindicación Según el profeta Joel, capítulo 2, versículo 25 Como creíste, que sea hecho, recibamos entonces a nuestro anfitrión, al doctor Mel Vivaldez. Señor y Padre Celestial, muchas gracias por la oportunidad que nos das De estar listos y prestos para escuchar el consejo de tu palabra. Ponemos en tus manos este programa, Señor, nuestra mente, nuestros labios. Toma el control, Señor, y úsalos como tú los quieras usar Para edificación de tu iglesia, del cuerpo de Cristo. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor y amigos Que se han conectado a este programa. No es casualidad, Señor, tú tienes una palabra para ellos Como la tienes para nosotros también. Espíritu Santo, por favor, ilumina tu palabra a nuestro espíritu, A nuestro corazón, a nuestras mentes. Estas gemas, Señor, sean reveladas. Estos tesoros preciosos que hay en tu palabra en nuestras vidas. Y ayúdanos a ser, Señor, sensibles y obedientes a tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos, mis hermanos, ya en la última lección de este material. La próxima semana, primero Dios, estaremos estrenando nuevo material. Ya lo tenemos en nuestras manos. Tenemos esta lección, última lección con el tema Resolviendo los problemas de la iglesia. No podemos ser como la avestruz que esconde su cabeza en la arena Para no mirar los problemas o las dificultades que se presentan ante nosotros. Siempre nos hemos caracterizado por predicar la verdad de la palabra de Dios Y por eso nos hemos echado de enemigos a muchas personas, a muchos pseudo cristianos A muchas personas que han entrado al evangelio, pero el evangelio no ha entrado en ellos Porque no les gusta como a los fariseos que Jesús les predicara, les predicaba la verdad A nosotros pues nos quitaron el privilegio de predicar directamente en el púlpito Pero Dios nos ha abierto esta oportunidad acá Estuvimos en una iglesia donde nuestro propio pastor nos quitó este privilegio de predicar la palabra de Dios Pero cuando una puerta se cierra, dos y tres se abren Así que vamos a seguir predicando la palabra del Señor Le guste al diablo o no le guste De todos modos no estamos acá para complacer ni a la gente, ni al diablo, ni a nosotros mismos Estamos acá porque amamos a Dios, amamos su obra, amamos la palabra de Dios Y estamos convencidos que Dios nos ha llamado a este ministerio de compartir la palabra de Dios Así que si usted se cree una ovejita Usted cree que necesita crecer espiritualmente y fortalecer su fe Usted ha llegado al lugar correcto Donde también acá damos consejo de salud que también le van a beneficiar financieramente Resolviendo los problemas de la iglesia ¿Le gusta a usted resolver problemas? ¿Sabía usted que los millonarios, los ricos son millonarios o son ricos Porque han aprendido a resolver los problemas de la gente? Por ejemplo Problemas de comunicación Mire, ahí tenemos A las redes sociales Tenemos el teléfono, el que inventó eso Pues se hizo millonario Resolviendo Una necesidad de la gente Que es la Comunicación Incluso internacional Eh Alguien que inventó los zapatos Resolvió la necesidad de protección a los pies Alguien que inventó los lentes Mire, se hizo millonario también Porque resolvió la necesidad de Poder ver mejor Y así sucesivamente Podemos dar más ejemplos Ahora la pregunta es ¿Será que hay problemas en la iglesia? Le pregunto directamente a usted ¿Dónde asiste en la casa de oración Donde usted asiste ¿Hay problemas? Ajá Muy bien Yo sé que usted es sincero Y no le gusta mentir Porque Dios está donde usted está La palabra del Señor dice Que donde dos o tres Están congregados O estamos congregados En su nombre Ahí está Así que Dios está ahí con usted Y está aquí conmigo No podemos mentir No podemos decir No, todo está bien Como a muchas personas orgullosas Que cuando se les pregunta ¿Cómo está mi hermano? ¿Cómo está mi hermana? Todo bien En victoria Gloria a Dios Aleluya De mejor para arriba Pero se los está llevando el río Tal vez En alguna enfermedad Con falta de trabajo O un diagnóstico Mire Pésimo Que le dio El especialista O escasez económica No sabemos O problemas en el matrimonio ¿Por qué no somos sinceros? Y decimos Mira que estoy pasando El Niágara En bicicleta Y estoy desanimado O qué sé yo Pero Mire Dios Ahora nos va a hablar A usted Y a mí Así que Si usted tiene algún lapicero Algún cuaderno de notas Tome notas Tomemos notas Y digamos El Espíritu Santo Hazme sensible Y obediente A tu voz A tu voz Ahí está Entonces Mis amados hermanos Tenemos la verdad central Los problemas de la iglesia Se pueden resolver Escuchando A los psicólogos Así dice Los problemas de la iglesia Se pueden resolver Escuchando Al reverendo Así dice Los problemas de la iglesia Se pueden resolver Escuchando el programa Enseñanza Bíblica Dominical Que se transmite Cada semana Por este canal Así dice Los problemas de la iglesia Escuchemos mis amados hermanos Con los cuatro oídos Como dice Los problemas de la iglesia Se pueden resolver Escuchando Al Espíritu Santo Se lo voy a volver a decir Porque mire La verdad central Tiene dos verdades Que me llaman la atención Ya sabemos Que tenemos problemas Eso es indiscutible Si usted me dice Que no tiene problemas Me está mintiendo Si nosotros Ya estamos casados Cuide Los problemas Son con la pareja Si ya somos padres Los problemas Son con los hijos Si somos líderes Los problemas Son con el grupo Si usted asiste A una iglesia No es líder Es miembro Usted tiene problemas Con el líder Con el compañero Que se yo Si usted es estudiante Va a tener problemas Con el profesor Con los compañeros Mire La cosa es Que eso Eso es cierto Es una verdad absoluta Tenemos problemas Muy bien Ahora ¿Cómo lo resolvemos? Número uno Escuchando al Espíritu Santo Pero No nos vamos a quedar Solamente ahí Porque hay mucha gente Mire que tiene La Biblia en la cabeza La conocen De pasta a pasta Desde Santa Biblia Hasta allá Donde dice Amén Mire la otra parte De la verdad central Y Aplicando Aplicando No solamente hay que escuchar Sino que hay que Aplicar Lo que el Espíritu Santo Nos dice Y ahora nos va a hablar Y nos está hablando ya ¿Cuántos años tiene usted Mi hermano Mi hermana De ser cristiano evangélico De estar asistiendo A una casa de oración? Siempre hemos dicho Que acá Mire este programa No sustituye La enseñanza De su pastor O de su maestro En la casa de oración Donde usted se congrega Siempre decimos Que acá Es una ayuda Para aquellos hermanos Y aquellas hermanas Que por su condición Laboral O de salud No pueden asistir A una casa de oración Pero miren No hay excusa Porque el Señor Está llegando ahí A esa cama Donde usted está postrado Oramos para que Mire usted Sea un testimonio De un milagro De sanidad En su vida Pero cuando el Señor Lo sane O la sane Mire no vaya a agarrar Para la playa El domingo Para el campo De fútbol No es para la casa De oración Mis amados hermanos Si usted tiene problemas En la vista Mire oramos Para que el Señor Le abra sus ojos Pero para que vea Las obras de Dios Para que leamos Y escudriñemos Las sagradas estrituras No ya más Para estar viendo Los errores Ni los defectos De los demás De nuestra pareja De nuestros hijos Mire Dice Que hay que escuchar Y aplicar Escuchar al Espíritu Santo Y aplicar Los principios Bíblicos ¿Cuesta obedecer? ¿Es más fácil Mandar que obedecer? Por supuesto Nos gusta mandar Mire Y somos Expertos en mandar Pero ya cuando Se trata de obedecer Somos fáciles De obedecer O nos hacemos Los desentendidos Y como que no escuchamos Entonces Que el Señor Nos abra Nuestros oídos Digámosle Señor Espíritu Santo Abre mis oídos Espirituales Hazme sensible A tu voz Y también Obediente En el nombre De Jesús Amén En el versículo clave Dice Primera Carta a los Corintios 12 13 Porque por un solo espíritu Fuimos todos bautizados En un cuerpo Sean judíos O griegos Está hablando Mira El Espíritu Santo Y el cuerpo Se refiere A la iglesia Al cuerpo de Cristo Sean judíos O griegos Sean esclavos O libres Mire Que maravilloso Que es el único lugar En el mundo Donde no importa Quien llegue Si llega un rico O llega un pobre A la iglesia Mire Ahí se iguala El pobre Y el rico En la iglesia Somos Y nos convertimos En hermanos Es el único lugar En el mundo Donde Mire Delante de Dios El hombre Y la mujer Somos iguales Es el único lugar En el mundo Donde Personas Mire Que tienen Un estudio Académico Elevado Ya tienen Doctorados Maestrías O licenciaturas Y también Llegan Personas Mire Que no saben Leer Ni escribir Y en la iglesia Mire Nos equiparamos Somos iguales Ahí llega Mire Toda clase De gente Llegan Los borrachitos Llegan Las trabajadoras Del sexo Llegan Mire Los mentirosos Llegan Los ladrones Llegan Mire Todas Las personas Que necesitamos Y hemos Reconocido Que necesitamos La ayuda De Dios Así que no importa Si es judío Si es griego Si es alemán Si es guatemalteco Si es salvadoreño Si es mexicano Si es costarricense Si es panameño Si es de la república Dominicana Los bendecimos También Si es estadounidense No importa De que nacionalidad Sea Judíos O griegos Si son esclavos O si son libres Si son trabajadores Si son empleados O si son empresarios O si son inversionistas No importa A todos Se nos dio A beber De un mismo Espíritu El Espíritu Santo Yo quisiera ahora Mis amados hermanos Que nos entremos Esta lección Es bastante Rica Pero quisiera Que nos Que nos Entráramos En Lo que dice Apocalipsis 3 Miremos el problema Que se está resolviendo En la iglesia En Apocalipsis Capítulo 3 Versículo 14 Al 22 Si usted tiene La palabra del señor Es una carta A la iglesia De la odisea Ahí está Mire Si usted no sabe Que significa La odisea Bueno vamos a leer Primero y después Les digo Que significa La odisea En el nombre De las tres divinas Personas Apocalipsis Capítulo 3 Versículo 14 Al 22 Ahí nos está Hablando de la Mundanalidad Y del orgullo Mire Dos problemas De la iglesia Primitiva Vamos a decir Así Pero Que también Está presente En la iglesia Hoy en día La mundanalidad Y el orgullo Ahora ya no se Ya no se Ya no se Mira la diferencia Entre un cristiano O una cristiana A una mundana O a un mundano Dice en el nombre De las tres divinas Personas Escribe esto Al ángel De la iglesia De la odisea Estoy hablando Estoy leyendo La versión Palabra de Dios Para todos Versículo 14 Del capítulo 3 De apocalipsis Hasta el 22 Escribe esto Al ángel De la odisea De la iglesia De la odisea ¿Quién era el ángel? El pastor El pastor Es un ángel Aunque a usted Le parezca Otra cosa Dios Ha llamado A los siervos A sus siervos A ministerio Pastorales Y mire Como el Espíritu Santo Lo llama aquí Ángel Por eso Hay un canto Que dice Que les cantan Mucho a los pastores En su día O cuando se celebra El día de la familia Pastoral O el día del pastor He visto llorar A un ángel Pero mire Hay un montón De cristianos Que solamente Para esas actividades Aparecen Y quieren borrar Su mala conducta De todo el año En una sola noche Equivocación Total Y hay otros Mire Que ni siquiera Esa noche Se aparecen ¿Qué le parece? Esto dice El amén Acá mire El amén Es un nombre Que el Espíritu Santo Le da a Jesús Es una palabra hebrea Que significa Que se está de acuerdo Con algo Que es verdad El testigo fiel Y verdadero Que dio inicio ¿Quién es el que dio inicio? A la creación Mire Dios Usó su palabra La palabra encarnada Es Jesús Jesucristo Miren Fue entonces Él es el testigo Fiel y verdadero Que dio inicio A la creación Y que reina Sobre la creación O desde el principio A todo lo que Dios Creó Versículo 15 Sé todo lo que haces Vea lo que El Espíritu Santo Dice Aunque lo hagamos Allá En nuestra Alcoba Allá Mire Platicando En la mesa Con nuestra familia Hablando mal Del pastor Y después Llegamos el domingo Allá Como que Nosotros Nos fuimos Sé todo Lo que haces No eres Ni frío Ni caliente Vea usted El problema De la iglesia Hoy en día El 50% De los que asisten A una iglesia No son fríos Ni calientes Mire No quieren tener Problemas Ni con Dios Ni con el diablo Los domingos Los vemos En la iglesia Aunque sea Cada 15 días O cada 21 días O cada mes Pero cuando Aparece La feria O el partido De fútbol O cuando sabe Mire Que a la ciudad Va a llegar El cantante Famoso Aquel De los broncos O de los tigres Del norte Allá Está el hermanito O la hermanita Escuchando A Guadalupe Esparza ¿Qué le parece? Y al día La semana siguiente Mire En la noche siguiente Allá Hasta en la iglesia El hermanito No es frío Ni caliente Es que ¿Cómo se le llama A esa persona Que no es buena Ni es mala? Sería bueno Que fueras Lo uno O lo otro Mire Hay un montón De gente Que se va a ir Se va a ir Al infierno Mis amados Hermanos Y allá En el infierno Mire Se van a arrepentir De no haber Pecado Pero con ganas Allá Van a estar Con ese Remordimiento Pero a Dios No lo vamos a engañar No todo el que me dice Señor Señor Entrará en el reino De los cielos Sino el que hace La voluntad De mi Padre Que está En los cielos Y cuál es la voluntad Del Padre Que usted y yo Mire Seamos santos Apartados Del mundo De las cosas Mundanales De lo que agrada La carne De los deseos De estar satisfaciendo Los deseos De la carne Sino que vivamos En el espíritu Esas vidas En santidad En consagración A Dios Alma Cuerpo Y espíritu Que es eso De estar diciendo Que solamente Dios quiere el corazón No mis amados Hermanos Nuestro cuerpo También es templo Y morada Del espíritu Santo Sería bueno Que fueras Lo uno O lo otro Como eres Tibio Miren El que no es bueno Ni es malo Es mediocre Es tibio Un montón De cristianos En las iglesias Haciendo las cosas A medias Si usted y yo Vamos a ir Al servicio Al culto A la casa de oración Y sabemos Que comienzan A las siete De la noche Porque vamos A llegar a las ocho Mis amados hermanos A medio culto A media prédica Ya cuando han recibido La ofrenda Mejor me aparezco Porque la tentación Ahí está Tremendo Miren mis amados Amados Y si hablamos Del dinero Medio ofrendamos Medio diezmamos Y si hablamos Del perdón Medio perdonamos Ya se dio cuenta El gravísimo problema Que tenemos En las iglesias Hoy en día Y cuál es la solución Mi amado hermano Ahí lo da El Espíritu Santo De una vez En ese mismo versículo Mire quince Dice Si no eres Ni frío Ni caliente Sería bueno Dice Que fueras Lo uno O lo otro Pero imagínese usted Al hermano Ananías Y a la hermana Zafira Medio ofrendando Allá Mintiendo Queriendo mentirle Al Espíritu Santo Por eso Por eso Si usted Tiene un pastor Mire lleno Del Espíritu Santo Tenga cuidado Porque Le puede Mire decir El Espíritu Santo El hermanito Está mintiendo La hermanita Está mintiendo Tremendo Allá está Mire Vendieron en tanto La heredad Si En tanto Mentiras Mentiras Mis amados Hermanos Seamos una cosa Seamos fríos O seamos calientes Y nos vamos a meter Con Mire no estemos jugando Al evangelio Hombre Al evangélico ¿Por qué no nos afirmamos Con Dios De verdad? A tal grado Mire que lleguemos En este año Con la ayuda Del Espíritu Santo Al nivel que llegó Elías Que dijo Vive Y decía Vive Jehová En cuya presencia Estaré Así decía No Decía Vive Jehová En cuya presencia Estoy Mis amados hermanos No importa Mire si usted Está trabajando Ahí está Con su mente Mire Conectada Con Dios Orar sin cesar Dice la palabra De Dios Las hermanas En la cocina Están cocinando Pero su mente Está conectada Con Dios Señor Gracias Por esta comida Por estos alimentos Que nos has provisto En el nombre De Jesús Señor Que cuando mi esposo Mis hijos Coman esta comida Reciban Esa nutrición En cada célula Que necesitan En cada órgano En cada sistema Señor Te pido Por mi hijo Pancho Señor Que cuando se come Esta comida Señor Señor Se ha ministrado Un espíritu De obediencia En su corazón Un espíritu De respeto De honra Hacia Hacia sus padres Hacia tu palabra Señor Mire mis amados hermanos Que maravilloso Medio oramos Esta semana Me invitaban A dar la palabra A una iglesia Y el espíritu Santo Me hablaba Y me decía Que tenía que Hablar acerca De poder valorar Lo que Dios Nos ha dado Y hablábamos Del tiempo Valorar Lo que Dios Nos ha dado Y hablábamos Del tiempo Y Como usted Y yo mire Hablando De Eclesiastes Capítulo 3 Donde dice Que para todo Hay tiempo Para todo Hay tiempo Tiempo Dice De nacer Y tiempo De morir Tiempo De plantar O de sembrar Y tiempo De cosechar Y ahí están Todos los tiempos Pero porque Medio oramos Mire la gente Dice es que No tengo tiempo Mentira Somos Desordenados Desorganizados Y sabe Cuál es la mejor Hora Para orar Mis amados hermanos Es en la madrugada Solo se escucha Mire los cantos De los grillitos Nada más Y usted Mire si Ya va Cerca de los 50 Como su Servidor Ahí está Miren Esa hora De las 3 de la Mañana Es una Buena Hora Mis amados Hermanos Orar Mire una Hora Esa es la Oración La la El tiempo Mínimo De oración Establecido En la palabra De dios Jesús Jesús Les dijo A sus Disípulos Acompáñenme A orar Y él Se fue Un tiro Dice de piedra Más adelante Y a la hora Regresó Y los halló Como a los Hermanitos A sus Disípulos Los miembros De su Iglesia Como muchos Pastores Cuando llaman Al ayuno Y a la Oración Dormidos No habéis Podido Velar Conmigo Una Hora Tenemos Que Mire mis Amados Hermanos Apartar Tiempo Para Orar Pero Orar De verdad No me Vi Orar Mis Amados Hermanos Mire lo Que dice La palabra De dios Y ahora El espíritu Santo Nos dice A nosotros Este problema De la Iglesia De la Odisea Era una Iglesia Tibia Una Iglesia Tibia No Mire Hacía las Cosas Para dios A medias Pero Sabe Que Para Lo De Nosotros Ahí si No lo Hacemos A medias Si Vamos A Construir Queremos Los mejores Materiales Si Vamos A Necesitar Un Albañil Queremos Al mejor Albañil Y Es Que Le Va A Salir Más Caro No Importa Queremos Un Repuesto Tiene Que Decir Madre In Japan Un Buen Repuesto Donde Haya Control De Calidad Y Por Que No Darle A Dios Lo Mejor Mis Amados Porque Para Dios Si Mire Mediocre Mente Incluso Mire Cuando Se Dan Ofrendas Su Servidor Fue Más De Veinte Años Tesorero De La Iglesia Donde Mis Padres Eran Pastores Y A 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 Saber Mire No Solamente Billetes Sino Billetes Mire Primero De Baja Denominación Segundo Mire Monedas Y Billetes Viejos Mire Manchados Hágame Usted El Favor Como Le Estamos Dando A Dios Ofrendando Esas Monedas Que Ni Se Les Mira El Número Esos Billetes Arrugados Como Que Hayan Salido Del Galío De La Vaca Como La Frente De Mucha Gente Mire Que No Ha Perdonado Toda Arrugada Les Hace Falta Colágeno Tienen Que Comer Mire Caldo De Huesos Ahí Se Los Regalo Ese Ese Dato Tremendo Le Estamos Dando A Dios Mire Las Sobras Qué Maravilloso Es Mis Amados Hermanos Que La Iglesia Que Me Está Escuchando Le Estoy Hablando A Esa Iglesia De Jesucristo Pero Que Está En La Odisea Y El Señor Dice Como Eres Tibio No Frío Ni Caliente Mire Dios Prefiere Que Seamos Fríos Y No Tibios Pero En realidad Lo Que Dios Desea Es Que Nos Calentemos Mis Amados Hermanos En El Mire Con El Amor Verdadero De Dios Con La Justicia Con La Misericordia Con El Perdón Pero Que Perdonemos De Verdad No Medio Perdonemos Lo Voy A Perdonar Pero Si Me Invita Al Mejor Restaurante Lo Voy A Perdonar Pero Si Me Hace Caso Cuando Yo Digo Rana Que Ya Haya Saltado Que Es Eso Mis Amados Hermanos Sabe Que Dios Está Con Nosotros Siempre Mire Siempre El Dice Yo Estaré Con Ustedes Todos Los Días Le Ofendemos A Dios Si Y El Se Va Cuando Nosotros Hacemos Algo Que A Le Gusta No Como Un Padre Como Una Madre Con Su Hijo Cuando Falla Se Recuerda Usted El Hijo Pródigo Le Falló A Su Padre Pero Cuando El Padre Lo Vio Que Dijo Ah Ya Viene Aquel Sinvergüenza Que Malgastó La Herencia Que Le Día Y Que Vea Cómo Sale No Salió Corriendo Abrazarle Y La La Palabra Del Señor Dice Que Se Le Echó Al Cuello Lo Abrazó Lo Besó No Le Importó Que Llevaba Meses De No Bañarse Ni Rasurarse Y Que Tenía Olor A Puerco Ese Es Nuestro Dios Mis Amados Hermanos Sabe Que Dios Nos Ama Por Eso Nos Habla A Tiempo Y Fuera De Tiempo Pero Somos Ingratos Con Dios Le Pagamos Mal Y El Solo Nos Da Bien Solo Nos Da Bendiciones Pero Sabe Que También Nos Corrige Cuando Nosotros Necesitamos La Disciplina Sabe Por Que Porque Nos Ama Nos Ama Allá Andamos Detrás De Las Añadiduras Mira Y el Señor Dice No Hombre Te Vas A Estresar Te Vas A Enfermar Búscame A mi Primero Búsquenme A mi Primero Ya No Sean Tibios Dice El Espíritu Santo Que El Mundo No Los Impacte A Ustedes Ustedes Impacten Al Mundo Ya No Es Posible Que Este La Mundanalidad Dentro De La Iglesia 5 5 5 10 15 20 30 40 Años De Estar En La Iglesia Y No Huelemos A Cristo No Pensamos Como Cristo No Hablamos Como Cristo No Actuamos Como Cristo Lo Hacemos Como Lo Hace El Mundo Eso Ya No Se Vale Mis Amados Hermanos Como Eres Tibio No Eres Ni Frío Ni Caliente Te Voy A Escupir De Mi Boca Dice El Señor No Hay Cosa Más Triste Mis Amados Hermanos Que El Señor Se Escupa De Su Boca Que Somos Nosotros Sin Dios Mis Amados Hermanos No Somos Nada Tú Dices Que Eres Rico Que Ya Tienes Todo En Abundancia Y Que No Necesitan Nada Pero No Te Das Cuenta De Que En Realidad Eres Un Desdichado Miserable Pobre Ciego Y Desnudo Te Aconsejo Que Compres De Mi Oro Que Ha Sido Refinado En Fuego Para Que Así Seas Realmente Rico Compra De Mi Ropa Blanca Para Que Cubras Tu Vergonzosa Desnudez Y Compra También De Mi Medicina Para Tus Ojos Para Que Así Realmente Puedas Ver Vea Usted La Condición Espiritual De La Iglesia De La Odisea Que Representa La Condición Espiritual De La Iglesia En La Actualidad Se Se Utiliza La Imagen De La Riqueza Material Y Se Compara Con La Pobreza Espiritual Yo le Digo A Mi Esposa Cuando Vemos Mira Algunos Hermanitos Que Los Conocimos Que Andaban Ahí Tuk Tuqueando Si usted Conoce Los Tuk Tuk Bueno Los Tuk Tuk Son Unos Taxitos Pequeños De Tres Ruedas Que Sirven Para Jalar Gente Como Taxitos Ahí Estaban En La Iglesia Ahora El Señor Los Ha Bendecido Con Empresas Ahora Mire Se Sienten Los Dueños Del Mundo Los Pabos Reales Que Quieren Manipular Al Pastor Y Lo Manipulan Ya Cuando El Pastor Está Anciano No Tiene Fuerza Si Así Le Digo Yo A Mi Esposa Trabajáramos Para Las Cosas Del Señor En Su Obra Como Lo Hacemos Para Lo Material Para Nosotros Ya Hubiéramos Evangelizado Hasta El Papa Tuviéramos Evangelizado Hasta El Diablo Ya Mire Aunque Ese No Tiene Solución Ni Remedio Ya Aunque La Iglesia Podría Haber Tenido Prosperidad Material Y Autocomplacencia Se Señala La Falta De La Verdadera Riqueza Espiritual La Necesidad De Adquirir Oro Refinado Por Fuego Sabe Que Significa Eso Oro Refinado Por Fuego Significa Fe Genuina Una Fe No Fingida Una Fe No Débil Una Fe Fuerte Que No Importa La Prueba Que Pueda Venir Que No Importa Las Tormentas Que Puedamos Pasar Podamos Pasar En La Vida Las Situaciones Adversas En La Familia En La Economía En La Salud Podemos 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 Decir Como Decía Joe Yo Sé En Quien He Creído Y Aunque Él Me Matare En Él Esperare También Habla De Las Vestiduras Blancas Compra De Mi Ropa Blanca Para Que Cubras Tu Vergonzosa Desnudez Sabe Que Significa Eso La Justicia Que Solamente La Podemos Recibir Si Usted Y Yo Aceptamos A Jesús El Justo En Nuestro Corazón Como Nuestro Único Y Suficiente Salvador Entonces Mire El Padre Ya No Nos Ve A Nosotros Sino Que Vea Su Hijo Jesucristo Y Dice Este Es Justo Esas Son Las Vestiduras Blancas Mis Amados Hermanos Si Usted Quiere Ser Tratado Con Justicia Y Yo También Tenemos Que Sembrar Semillas De Justicia Pero Tenemos Mire Que Someternos A La Justicia De Cristo Porque Nuestra Propia Justicia Nuestros Propios Méritos Son Trapos De Inmundicia Delante Del Señor No Podemos Justificar Auto Justificarnos Pero Si Miren Nos Sometemos Al Sacrificio De Cristo Entonces Si Esas Vestiduras Van Estar Blancas Y Que Más Y Que Más Dice El Versículo Y Que Compres De Mi Medicina Para Tus Ojos Ese Colirio Para Que Así Dice Realmente Puedas Ver Sabe Que Significa Eso Significa Discernimiento Espiritual Que Tanto Hace Falta Hoy En Día Mis Amados Hermanos Discernimiento Espiritual Hay Mucha Gente Mire Que A lo Malo Le Está Llamando Bueno Vamos A un Montón De Gente Mis Amados Hermanos Que Creen Que Van A Engañar A Dios Aún Ahí Mire Con El Micrófono En La Mano Gritando Cantando Predicando Enseñando Y Aún Hasta Hablando En Lenguas Pero Allá En Su Casa Mire Si Son Mujeres No Se Sujetan A Su Marido A Su Esposo Son Rebeldes Son Caprichudas Eso Al Señor No Le Agrada Y Muchos Hombres Mire Que También Con El Micrófono En La Mano Hablando Allá Bonito Detrás Del Púlpito Pero En La Casa Los Vemos Mire Que No Aman A Su Esposa Aún Hasta En Sus Pensamientos Le Son Infieles A Sus Hijos Los Abandonan No Cumplen Mire El Deber De Ser Proveedores Y La Palabra Del Señor Dice Que El Que No Provee Para Los Suyos Para Su Esposa Para Sus Hijos Para Sus Padres Ancianos Ha Negado La Fe Y Es Peor Que Un Incrédulo Dice La Palabra De Dios Mundan Y Orgullo El Orgullo Se Ha Metido En La Vida De La Gente Que Creen Saber Más Que Lo Que Está Escrito En La Palabra De Dios Y No Estamos Mis Amados Hermanos Prestándole Atención A La Palabra De Dios Por Eso Es Que Viene La Disciplina Por Eso Viene El Castigo El Versículo 19 Al 20 Del Capítulo 3 De Apocalipsis Jesús Exhorta Y Disciplina Aquellos A Quienes Ama Invita A La Iglesia Arrepentirse Y A Buscar La Comunión Con Él Cuando Fue La Última Vez Que Usted Se Levantó En La Madrugada Mi Amado Hermano Mi Amada Hermana A Tener Esa Comunión Esa Intimidad Con Dios Con El Espíritu Santo Con Su Palabra A A Las Dos A Las Tres A Las Cuatro De La Mañana De La Madrugada No Crea Que Es Fácil Cuando Hay Frío Pero Hay Una Necesidad Hay Un Hambre En Nuestro Espíritu De Conectarnos Con Dios Es Miren No Nos Tenemos Que Desconectar Ni Un Minuto Oral Sin Cesar Vive Jehová En Cuya Presencia Estoy Tenemos Que Ser Ricos Para Con Dios Eso Le Decía Nos Decía El Espíritu Santo A La Iglesia Donde Compartimos Estamos Preparados Para Morir Porque Dice Que Hay Tiempo De Nacer Pero También Hay Tiempo De Morir Hay Un montón De Gente Que No Está Preparada Para Morir Hay Un montón De Cristianos Y Lidres En Las Iglesias No Digamos La Gente Que Ni Si Asiste A Una Iglesia No Estamos Preparados Para Morir Una De Las Miren Requisitos Para Poder Morirnos O Estar Preparados Para Cuando Llegue Ese Día Porque Le Cuento En Confianza Que Va A Llegar Es Ser Ricos Para Con Dios Mire Tener Esa Esa Relación Rica Con Dios Con Su Palabra Con La Oración En La Intimidad En La De De Miren Personales Familiares Buscar Primeramente A Dios Y Su Justicia Y Todas Las Demás Cosas Serán Añadidas La La Imagen De Jesús De Pie A La Puerta Llamando Simboliza Su Disposición A Entrar En Comunión Íntima Con Aquellos Que Le Abren O Le Abrimos Las Puertas De Nuestro Corazón Dejemos La Chamarra Al Poncho Ahí Mis Amados Hermanos La Cobija El Menester Que Nos Levantemos La Trompeta Pronto Sonará Pronto Sonará Del Versículo 21 Al 22 El Que Venza Recibirá El Derecho De Sentarse Con Jesús En Su Trono Así Como Él También Venció Y Se Sentó Con Su Padre En Su Trono La Carta Concluye Con Un Llamado A Escuchar Lo Que El Espíritu Dice A Las Iglesias Pero No solamente A Escuchar Dijimos La Verdad Central Sino Que También A Ponerlo Por Obra Cuando El Agua Llega A La Odisea Mire Estaba Tibia La Odisea Era Una Antigua Ciudad Ubicada En La Región De Frigia En Asia Menor Cerca Del Río Lico En El Contexto Bíblico La Odisea Es Conocida Principalmente Por Ser Una De Las Siete Iglesias A Las Que Se Dirige Las Cartas En El Libro De Apocalipsis Específicamente En El Capítulo Dos Y Tres Las Otras Siete Iglesias Son Éfeso Asmirna Pérgamo Teatira Sardis Y Filadelfia El Nombre De La Odisea Proviene Del Griego Y Significa Juicio Del Pueblo O Justicia Del Pueblo Por Eso El Señor Le Dice A Esta Iglesia Mire Que Se Vista Con Esas Vestiduras Blancas Que Es La Justicia Pero La Justicia De Dios A Través De Jesucristo No Nuestra Propia Justicia Porque Si Nosotros Queremos Hacer Justicia Mis Amados Hermanos No Se 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 Ama Vamos Vamos a orar Hermanos Y el Anfitrión Nos Invita A Arrepentirnos Y Perdirle Perdón Al Señor Por Nuestra Tibieza Espiritual Y Por Estar Buscando Primeramente Las Añadiduras Antes Que El Reino De Dios Oremos Padre Celestial Gracias Por Esta Palabra Que Hoy Hemos Escuchado Bendire A Nuestro Anfitrión Al Diar Mel Vivaldez Y A Su Familia Sigue Usando Su Vida Para Bendición Y Edificación Del Cuerpo De Cristo Ayúdanos A Vivir Esas Vidas En Santidad Ya No Queremos Ser Mundanos Ni Orgullos Ni Seguir Más Viviendo La Vida Cristiana En Tibieza Queremos Calentarnos En Tu En El Nombre De Jesús Amén Este Programa Ha Llegado A Usted Gracias Al Gentil Patrocinio De Consultorio Del H. Pylori Dastritis Y Prevención Del Cáncer Medicina Homeopática Biomolecular Y Regenerativa Sublingual Inyectada 100% Natural Efectiva Y Sin Efectos Secundarios En Este Año Ampliamos Nuestros Servicios Profesionales Ahora Con Terapia Para El Dolor De Espalda Alta Media Y Baja Insomnio Mejora La Circulación Fortalece El Corazón Desintoxica Etc El Consultorio Del H. Pylori Está Agradeciendo A Todas Las Personas Que Han Confiado En Nosotros A Nivel Nacional E Internacional Todos Estos Años Y Bendeciremos También A Todos Aquellos Que Se Acercarán Este Año Ya Que Nuestra Filosofía Se Basa En Las Sagradas Escrituras El Ser Humano Estamos Hechos De Tres Elementos 1 El Cuerpo El Sabio Ve El Mal Y Se Aparta Esto Tiene Que Ver Con Nuestra Nutrición 2 El Alma Mi Paz Os Dejo Mi Paz Os Doy No Se Turbe Vuestro Corazón Esto Tiene Que Ver Con Esas Relaciones Tóxicas Que Se Viven En El Matrimonio Hogar Trabajo Iglesia Etc Tres El Espíritu Si No Perdonáis A Los Hombres Sus Ofensas Tampoco Vuestro Padre Celestial Perdonará Vuestras Ofensas El Cáncer Vienen También Por Esto Las Consultas Son De Lunes A Viernes De Ocho A Once Y Media De La Mañana Previa Cita Al WhatsApp Más 502 51 17 83 34 Recuerde Los médicos Tratan La naturaleza Sana